Hoy estuvimos en el segundo día del evento de Miss Universe pero con Bulova Time, un desfile en donde se podrá apreciar las candidatas luciendo la línea exclusiva de los relojes Bulova, patrocinador oficial del certamen de belleza, en el que se eligió a la cara de Bulova Time de este 2023 que fue Casanare. Aquí vimos en la pasarela a todas las 24 candidatas en donde cada día vamos sacando a nuestras favoritas. El evento contó con la presencia de las celebridades Marielena Doring, Alejandro Estrada y Juan Carlos Giraldo, quienes fueron los miembros del jurado y la presentación estuvo a cargo de Santiago Giraldo. Yo quiero leer en los comentarios cuáles a ustedes más les está llamando la atención. No solo patrocinadora de certámenes de belleza, Bulova además está detrás de grandes eventos musicales como Grammy y Grammy Latino. El tiempo para ella es el mejor regalo que nos da la vida. Es importante controlar nuestras acciones y nuestros momentos. Recuerda que el tiempo es tuyo, que es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Procura pensar bien cómo y cuándo acepta. Mira el tiempo como si hay algo que nos caracteriza a las reinas tanto como a los músicos es la puntualidad. Con Bulova siempre me aseguro de llegar a tiempo a todos mis compromisos. Para ella el tiempo es paz. El tiempo es un atardecer frente al mar. Una noche estrellada. Es compartir con nuestra persona favorita. El tiempo no son números. Representa momentos y por eso el tiempo es Bulova. Define el tiempo como el reto es el momento. El tiempo es ahora. La belleza del tiempo en las manos de tus sueños. El tiempo es demasiado tarde para hacer quien quiera ser. Recuerda que el tiempo es corto. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. ¿Qué opina del tiempo? Sin tiempo no hay futuro. Pero con tiempo podemos perder el presente. Dice que Bulova es el tiempo para ella. El tiempo para los amantes es eterno. Porque el tiempo es lento para quienes viven acabados. Por eso Bulova. Define el tiempo como es hora de impactar al universo y con Bulova es el momento. ¿Qué opina del tiempo? Un reloj es el mejor aliado de las reinas. Nos mantiene en el camino correcto y a tiempo para cumplir todas nuestras notas. El tiempo es el que te va a faltar para disfrutar de tu reloj Bulova. Afínima. Haga notar que todos los relojes Bulova tienen garantía de tres años. Cada vez que veo un diseño Bulova me enamora. Su exclusividad y lo que transmite. Elegancia, belleza y por supuesto seguridad. Porque siempre voy a estar a tiempo. A vivir. Pulso y caja en TV de dorado. Para ella, el tiempo. Soy una mujer auténtica, fashionista y segura de mí misma. Minuto a minuto. Todos los relojes Bulova son sumergibles a 30 y 50 metros. ¿No define el tiempo como? El tiempo es un tesoro y cada segundo cuenta con Bulova. Afirma. El tiempo tira. Es lo que es realmente primordial. Es la hora de llegar lejos. Y no hay tiempo que perder. Con cristal bombé y esfera en Naka. El tiempo es un tesoro y está en nuestras manos darle el mejor uso para que tenga un verdadero significado. ¿No? ¿No dice? Adornado con 11 diamantes. Reconocemos la importancia de la puntualidad y yo por eso siempre la miro de la mano de mi reloj Bulova. ¿No dice? No se trata de quien se tome el menor tiempo para ser el primero. Sino de aquel que lo disfrute, lo aproveche y persista hasta el final. ¿No dice? Todos los relojes Bulova tienen tres años de garantía y son impermeables y sumergibles a 30 y 50 metros. Para allá el tiempo es un recurso invaluable. Entonces aprovechemos cada segundo. Nosotros hemos pensado en seis niñas. Tolima, Caldas, Amazonas, Casanare, Cesare, Putumayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero qué tal esta belleza que nos acompaña esta noche en Miss Universe Colombia. ¡Qué honor! ¡Felices! Yo tengo que preguntarte a mi hijo, ¿cómo pasó para ti el tiempo? Bueno, para mí en la vida todo es cuestión de tiempo, de cómo lo aprovechas, lo malgastas. Entonces hay que de verdad tomarnos cada segundo de la vida para cumplir sueños, para hacer todo realidad. Así que los invito a eso esta noche. El siguiente Miss Bulova time es... Es... My English... ¡Casanare! Primero que todo la respuesta. Para mí fue muy importante lo que dijeron acerca del tiempo, el tiempo como todos sabemos es lo más precioso que tenemos en la vida y el tiempo pasa, se acaba. No soy embajadora de Bulova hace mucho tiempo y creo que la nueva niña Miss Bulova time es muy afortunada porque va a empezar a coleccionar maravillosos, maravillosos, hermosos relojes. Una de las cosas buenas del tiempo es que no te da tiempo para equivocarte, la belleza es un complemento de muchas cosas y vuelvo y digo, la belleza está en los ojos del que mira. Lo que es bello para mí a lo mejor no es bello para los demás, lo que es muy feo para alguien a lo mejor es muy, muy bello para mí. Tenemos a una mujer que ahora viene trabajando todo el tiempo también con belleza, con esta marca divina que has venido impulsando. Obviamente había un concepto totalmente diferente antes de emprender esta marca, ¿con qué te encuentras ahora con la belleza después de…? Bueno, la verdad es un mundo que me ha encantado, que me he apasionado, que vengo estudiando. Antes de iniciar con mi proyecto de Diva era una apasionada más por el maquillaje, me encantaba como investigar acerca de las fórmulas, pero ya cuando decidí crear mi marca creo que me metí mucho más serio en el tema, entonces empecé a consultar con dermatólogos y gente experta en el tema y pues hoy día mi marca es algo que me tiene muy feliz, orgullosa, es una marca que tiene mucho potencial. Qué bonito que exista el maquillaje porque cada quien se puede expresar como quiera de una manera muy auténtica. En tus comienzos había mucha inseguridad en cuanto a ti, ¿qué te ha servido para decir, valorarte en ti misma ese amor propio y fortalecer esa seguridad que vemos muchas veces que es tan difícil en las mujeres? Claro, no, y es que yo creo que día a día nos enfrentamos con eso porque yo hoy podré estar muy segura, mañana podré estar pasando por situaciones de inseguridad, pero yo pienso que hay que hacer como un trabajo de introspección, en primer lugar jamás compararnos con otras personas, segundo, hay algo que no nos gusta de nosotros en cuanto a nuestra personalidad o lo que sea, buscar la forma de cómo mejorar eso que no nos gusta, no quedarnos en la frustración, sino que bueno, esto no me gusta, cómo puedo evolucionarlo, cómo puedo cambiarlo para que me haga sentir mejor, ni siquiera cambiarlo por otra persona, sino por uno mismo, amor propio. Y esta mujer lo impregna todos los días en las redes sociales, ha salido, es muy resiliente, también has pasado por muchas cosas, y eres como ese resultado de que realmente así se puede empresaria, mamá, mejor dicho, ya uno pregunta, ¿cómo haces para multiplicarte? Porque todo el tiempo te vemos ahí súper activa. Todo el tiempo, sí, no, total, yo como que estoy en un punto de mi vida que no me gusta quedarme muy quietita, me apoyo demasiado en Dios y tengo diálogos con Dios y creo que cuando uno tiene a Dios presente en su vida, hay muchas cosas que fluyen mejor, mejor dicho, todo fluye mejor. Bueno, hasta aquí este video, nos vemos en el próximo, ustedes ahí súper pendientes, porque vamos a seguirles mostrando lo que vaya pasando en este certamen, hasta la premiación, todo lo que va a pasar con la preparación de las chicas en estos eventos, espero en los comentarios que ustedes me digan cuál les va a llamar la atención, cuál creen que ustedes van a ganar. Nos vemos en un próximo video.